Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Te voy a llamar Ángel, ¿te parece bien? Perfecto, me parece muy bien. Ojalá no te llames Ángel y luego... Adelante Ángel. Oye José Ramón, fíjate que quiero hacerte una consulta. Ajá. Yo tengo una cuñada... Sí. ...que durante muchos años... Ajá. ...ha sentido la presencia de un ser. Sí. ¿Verdad? Últimamente, ella está acostada en su cama en la noche, ¿verdad? Y ella siente que alguien se le acuesta en la cama. Sí. ¿Se hunde el colchón? ¿Mande? Siente que se hunde el colchón. Que se hunde el colchón. Ajá. Ok. Mi cuñada argumenta que se pone ella muy nerviosa. Ajá. Dice que ella... Ella me dijo, de hecho me lo platicó el sábado. Ella no sabe si está dormida, está despierta. Pero, ella en varias ocasiones, ella como que se ha visto desde arriba y ve que esa entidad... Ok. ...se sienta al lado de ella. Ajá. Ella se ve desde arriba. Desde arriba, así como si estuviera con una cámara, ¿no? Claro. Entonces, conforme ella me fue platicando, a mí me llamó mucho la atención porque ella dice que ha platicado con él. Y le dice que, ya sabes, en esta entidad dice que se sienta y le dice, tú ya sabes quién soy yo. Sí, dijo. Sí, yo sé quién eres. ¿Quién soy? El diablo, dice. Ajá. Y vengo, y vengo a volverte loca. Ok. Dice mi cuñada que durante toda su vida ha tenido esa presencia. Fue, fue, se, por un tiempo se, se, se le acabaron esas pesadillas que ella dice. Ajá. Pero ella tiene últimamente, no sé, por decirte un mes, en el cual ella se ha vuelto a manifestar esa entidad. Ok. A un grado que ya no duerme en la noche. Bien. Está despierta. ¿Verdad? Porque ella me dijo, me lo platicó, sabes que es que me da mucho miedo, dijo. Y él me dice, vengo a volverte loca. Ángel. Dime. Voy a dejar esto en lo más exhalofriante, déjame hacer una pausita y regreso, ¿no? Claro. No te me vayas, gracias. Ándale. Ya regresamos, gracias por estar con nosotros. Te recuerdo, me acaban de hablar los amigos de Venga la Alegría, que te recuerde que mañana vamos a hablar de las caras de Belmes. Ok. Unas huellas de fantasmas. El viernes, también en Venga la Alegría, a las 11 de la mañana, vamos a estar en una casa embrujada con cámaras, fíjate. Ok. Y el mismo viernes, en la noche, otra casa embrujada, puras casas embrujadas, va a ser el viernes. La de la noche está muy fuerte, muy fuerte, no te lo vayas a perder. Es una transmisión especial desde una auténtica casa embrujada. De verdad, está muy, muy interesante el caso. Vamos a ir, va a estar con nosotros el pastor Hugo Álvarez. Ok. No te lo vayas a perder, por favor. Y el próximo lunes, aprovechando, tenemos un especial, muy especial, acerca de los fantasmas de los tesoros malditos. Ok. Vamos a Mexicali nuevamente, Ángel, nuevamente contigo. Así es que a esta joven se le aparece, se le manifiesta un ser que le dice que es el mismísimo diablo. Así es, Juan. Y ella se logra ver de cómo está acostada, cómo está dormida. Ajá. Bien, hay algo muy interesante. Mira, se piensa en la parapsicología que existen los viajes astrales. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos un cuerpo etéreo y también tenemos un cuerpo físico. Se piensa que el cuerpo etéreo y el físico están unidos por un, lo que le llamaba Lonsan Rampa, el cordón de plata. Es por eso que la representación de la muerte la ponen con una guadaña. Se dice que esa guadaña es para cortar ese cordón o hilo que nos une a los dos cuerpos al etéreo y al físico cuando nos toque morir. El hecho es que la muerte no mata, sino que viene cuando a una persona ya le toca irse a otro plano de existencia y corta ese hilo. Bueno, entonces hay personas que nacen con la facultad de poder desprenderse de su mismo cuerpo y pueden viajar en tiempo y en espacio en otra dimensión. Digo, parece una locura que estaba, lo que estoy diciendo, pero incluso hasta el mismo Einstein lo empezaba a investigar antes de fallecer. Y hay personas que nacen con esa facultad y hay otras que no nacieron con esa facultad, pero se preparan para hacerlo. Cuando un cuerpo etéreo entra en una dimensión distinta, por supuesto que se puede ver, puede ver su casa, puede ver a sus familiares. Puede ver incluso a distancia, si tiene un familiar viviendo en España, puede visitar su casa y le puede decir, ¿sabes qué? Ayer estabas vestido con la camisa verde, por ejemplo. Dice, pues ¿cómo sabes si no me viste? ¿No? Estás en México y yo en España. O sea, esto se puede cerrar. O sea, no es una situación de que va a durar toda la vida. Ahora, lo importante también es que cuando entran a este tipo de experiencias fuera del cuerpo, en otra dimensión, se pueden encontrar con seres de todos tipos. Se pueden encontrar con seres espirituales neutrales, con seres oscuros también. Y recordemos que los seres de oscuridad, su principal objetivo es crear el caos, el miedo, el temor, la preocupación. Y eso es lo que le ha estado ocurriendo a esta joven. Digo, no es para menos, ¿eh? Claro. Entonces, esto se podría cerrar, Ángel. Ah, ok. Es una situación que también es muy atractiva para las personas que dicen que saben y le van a decir, no, es que tú fuiste broja en tu vida pasada y que le pueden inventar cualquier historia, ¿no? Bueno, pero lo que es, no hay una verdad absoluta en todo esto, sino solo tenemos hipótesis y teoría de los hombres del siglo XXI. Pero yo he visto casos muy, muy, muy fuertes también de esto y se han podido cerrar, ¿eh? Ah, ok. Fíjate, un punto que a mí me llamó mucho la atención fue que dice que ella en una ocasión, curiosamente, esto le ocurre a ella cuando está sola, nada más. Uh-huh. En una ocasión, dice que ella estaba en su casa y le habló a su pareja para decirle que no iba a llegar a dormir, por el exceso de trabajo, ¿verdad? Ella dice que percibió un ambiente muy pesado dentro de la casa. Ella sintió como que algo iba a pasar. Ok. Se acostó y dice que al rato que se acostó, que ya estaba dormida, esta entidad le dijo que ahora sí estaba sola y que en ese momento no tenía a nadie que la fuera a despertar. Ok. ¿Verdad? Entonces, a mí me llamó mucho el caso de ella porque no te imaginas el momento que ella me lo estaba platicando, cómo se sentía tan consternada ella, ¿no? ¿Cómo no? Y es que realmente es un sufrimiento y una preocupación enorme. Se puede enfermar, ¿eh? Claro, claro. Yo le dije a ella, pues mira, en el momento que pase eso, invoca a Jesucristo. Es el único defensor grande que pudieras tener tú en ese momento y el que te puede ayudar en esto. Claro, Dios y Jesucristo son los únicos, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, esa es la experiencia que tengo con esta familia, fíjate. Oye, bueno, ¿qué edad tiene? A ver. Más o menos. Ponle arribito de 45. Bien, ¿cuánto tiempo tiene con esto? Híjole. ¿No sabes? Desde los 14 años. Ok, ¿tú sabes si ella jugó algún juego para comunicarse aparentemente con muertos o hizo alguna invocación, algo raro? Hace una vez, la Ouija. Bien, bien. ¿Sabes qué vamos a hacer? Dime. Tendría que platicar con ella y hacerle algunas preguntas específicas, pero se lo voy a dejar a uno de nuestros colaboradores. Ay, te lo agradezco. Voy a pedir a Connie Hernández, ella es una parapsicóloga muy competente y es vidente también. Ella le puede dar algunos tips para que esto se pueda cerrar. Ajá. Te voy a comunicar en este momento con Mariela para que te des un número y te comunicas con ella o se comunica tu familiar con ella, ¿no? Ah, ok. Y ya, bueno, en privado porque tienen que ser las preguntas en privado. Claro. Y eso se va a ir. Gracias, Juan Ramón. Y dile que haga mucha oración, que los salmos, no los olviden, el 91, el 23 son muy importantes. 21 y 23. Sí, sobre todo, son salmos de liberación. Ah, ok. O sea, todos los salmos son buenos, pero se piensa que hay algunos para diferentes circunstancias. Entonces, el 23, el 21, el 121 también, son de liberación, son de protección. Ajá. Recuerda que los salmos se dice que son palabras directas de Dios. Ajá. El hombre antes de conocer tantas medicinas y hierbas, se curaba con la palabra. Sí. Entonces, digo, hoy en el 2010 la palabra está muy deteriorada. Ya los hombres ya no le damos mucho valor a la palabra, pero en esos tiempos sí, era muy efectiva, porque incluía el decreto. Ajá. Oye, ¿qué recomiendas cuando esta entidad empiece a molestar a este familiar, eh? Mira, cuando... En el momento. Cuando se manifiesta y empieza a molestar y ella, lógicamente, se espanta y empieza a preocuparse y empieza su corazón a latir muy rápido, esto le permite a esta entidad manifestarse de mayor forma, ¿no? Es lo que le comenté a ella, agarra fuerza. Claro. Entonces, no estoy diciendo tampoco que lo rete. No, 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 no hay que respetar a lo malo también. Entonces, únicamente... Es que es difícil, es bien fácil decirlo, Ángel, pero es bien difícil hacerlo. Claro. Yo lo... Lo ideal sería es que mantuviera el equilibrio, la armonía, y esto... Y se pusiera a hacer oración y se va. Se va. Pero, a veces, digo, somos seres humanos y tenemos debilidades, nos da miedo y... Fíjate que dice que hasta ha dormido con un crucifijo en mano y colgado y aún así... Claro. Siente eso, le dije, pues... Claro, claro. ¿Sabes por qué? Porque un crucifijo, digo, es una representación de Jesucristo, la cruz, sí. Ajá. Pero recordemos que un crucifijo es un objeto. Claro. Y va a tener poder cuando le impregnemos la magia de la fe. A mí me han dicho, ¿sabes que yo tengo mi casa llena de cruces y me espantan? Pues sí, pero no porque pongas cruces en toda la casa no te van a espantar. Es la magia de la fe. La verdadera energía es la fe. Si un crucifijo por sí solo fuera mágico, el lugar donde los hacen, imagínate la casa del carpintero que los hace, pues sería un lugar inmaculado, ¿no? Claro. Eso es lo que pasa. Es lo que yo le comenté a ella. Claro. A lo mejor estás muy alejada de Dios. La oración es fundamental. ¿Verdad? Claro. Dile que se compre una Biblia, que se ponga a hacer oración, que se aprenda el Salmo 91. Ajá. Y ponga un vasito con agua, un vaso de cristal, listo, transparente, con tres cuartos partes de agua, y lo ponga en la noche, y al otro día tire el agua en, no sé, a la tierra o a una maceta, y lo vuelvo a poner. Que no la tire el agua al drenaje. Claro, ok. Lo vuelvo a poner y verás. Te voy a comunicar con Mariela. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas noches. Con, vamos a llamarle Angélica. ¿De dónde? De San Juan del Río. Hola, ¿de dónde? San Juan del Río, Querétaro. Ok, te voy a llamar Angélica. Sí, está bien. Porque al otro amigo le llamé Ángel. Ok, está bien. Angélica, gracias por estar con nosotros, y un saludo para todos los amigos de San Juan del Río. Hay unos balnearios allá que están, uff. Sí, está precioso por acá. Gracias, saludos a todos los amigos de por allá, y estoy para servirte. Ay, igual a ustedes. Este, bueno, mira, yo te quería comentar, este, yo no escuchaba tu programa porque me daba mucho miedo. ¿Cómo? Sí, es que estoy muy miedosa. Y, este... ¿Y ahora ya lo escuchas? Sí, ahora ya le perdí el miedo. ¡Árale! Sí, pero bueno, ahora ya no le... ¿Perdón? El viernes no te lo vais a perder, vamos a estar en una casa. Ay, lo que pasa es que no lo puedo escuchar porque ya no pasa acá en San Juan del Río. No, pues les voy a aventar un fantasma por allá para que lo pasen. Sí, de verdad. Ok. Sí, porque no me lo perdía, te lo juro, y ahora ya no lo pasa. Ok. Bueno, pues el viernes vamos a tener esto. Adelante. A ver si lo escuché por internet. ¡Árale! Mira, lo que pasa es que, bueno, hace muchos años, este, yo amanecía mucho con muchos moretones. Ok. Este, entonces mi mamá siempre me decía que qué me había pasado y siempre así como que, pues no sé, entonces así como que me apretaban y no me dolía. Entonces, este, mi mamá pues ya se acostumbró y así como que, pues así amanece. Entonces llegaron a pensar que tenía anemia y me llevaron con un médico, pero pues no, no tenía nada. Sí. 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 Este, pero pues así se quedó, entonces pasó el tiempo y, este, y en una ocasión recuerdo que, pero le iba a mamá ahora que escuché tu programa. Ajá. Que no sé si fue un sueño o fue realidad porque, este, soñé que estaba yo, que, bueno, es que estaba teniendo una violación. Sí. Entonces cuando me despierto, pues me despierto asustada, pero empezó a ver yo así de todos lados. Ajá. Y pues no había nada, entonces yo dije, ay, no sé un sueño. Y, este, y, y de todos modos así despertaba y eran así como moletones. Entonces, este, llegó el momento en el que mi mamá y yo, pues sí nos acostumbramos, así como que, ah, pues ya, como que, parte de mí. Como que no pasa nada. Sí, ajá, así como que, pues mi naturaleza. Ok. Y, y, aparte, pues mi mamá me empezó a meter así como que, decía, no, lo que pasa es que eres de piel delicada. Ajá. Y, pues ya no pasó nada. Pero así, después, este, de eso ya no, así pasó un tiempo y ya, ya pasó, o sea, ya no volví a tener moletones, ni sueños, ni nada. Pero, este, después me fui a vivir a la casa con mi papá. Sí. Y en su casa, pues, así espantan bien feo. Entonces, a mí me daba mucho miedo. Y les daba mucha risa porque cuando me espantaban me salía corriendo yo a la calle. Ok. Sí, este, entonces, de ahí, este, pues, ya pasaron como cuatro años y me fui acostumbrando, este, así a lo que era, lo que tenía mi papá ahí. Sí. Entonces, este, me vengo a mi casa, este, mi casa propia y le digo a mi mamá que yo creo que me traje a alguien porque luego en las ventanas, así me asomo a la calle o al patio o así a cualquier lado. Sí. Y veo así a veces el reflejo de alguien, así una cara, y a veces es una cara chiquita y a veces es de un adulto. Ajá. Pero le digo a mi mamá que ya no me da miedo, así como que, pues, ya, así como que me acostumbro a que, pues, ya vive conmigo. Y esa es curada de espanto. Algo así, algo así. Sí, pero le digo a mi mamá que luego pasan cosas bien extrañas porque en la noche estamos así dormidos porque nada más, este, vivo con mi bebé. Ajá. Y, este, y estamos así dormidos y prenden el radio, bueno, el estéreo. Ajá. Y, este, y el estéreo yo siempre lo tengo desconectado porque como casi no escucho música, casi no estoy en mi casa. Sí. Este, es así, lo prenden. Entonces, cuando me levanto, se ve cómo se va apagando así cuando se, cuando lo desconecta. Ajá. Y me vengo y me asumo y está desconectado y está el cable así enredado y todo. Entonces, así como que digo, ay, quién sabe quién será. Pero siempre me ponen así como canción, porque, ah, una canción así como en especial. Ok. Y, este, y me quedo yo así como que, luego ando buscando el disco y el disco no está, o sea, el disco está así como desaparecido. Y le digo a mi mamá así como que, no, pues es que no sé qué, qué está pasando en la casa. Dice, no, pues hay que bendecirla. Este, y ya la bendicimos. Ajá. Pero no sigue pasando. Entonces le digo a mi mamá, ¿sabes qué le digo a mi gente que quiere decir así como que algo bueno? Le digo porque no me da miedo. Sí. Y me dice, pues sí, también. Pero así, pasa bien, bien raro que luego, este, está mi bebé así chiquito y como que se acurruca a un lado como si lo estuvieran abrazando. Sí, fíjate que cuando hay un bebé en casa es una bendición, ¿eh? Sí, sí. A él no le va a hacer nada. No, sí, no, y de hecho, este, nunca, nunca me pasó así. Aparte de los moretones, hizo que no supe si si era o no era. Ajá. Y hasta que escuché tu programa, de, de hecho, este, escuché el programa ese de, de los, de los, ¿cómo se llama? Ajá. De los fantasmas que hacen violaciones y todo eso. Ah, de los cíncubos y cíncubos. Ajá. Ajá. Y fue cuando me entró la, la, así como que el, la sensación de la duda de que no sabía yo qué había pasado. Ajá. Entonces, este, ese, ese día también lo escuchó, lo escucharon en la casa de mi mamá, porque en la casa de mi mamá no me escuchan esas cosas, entonces, así como que lo escucharon y estaban platicando de eso y ya yo les dije, no, yo sí lo escuché todo completo. Sí. Y ya yo les estaba platicando, y este, y se me queda viendo a mi mamá, y le digo, ¿estás pensando lo mismo que yo? Y le decía, pues es que sí, fue raro, dice, ¿cómo te salían muchos moretones? Y sí, y luego la vez que me dijiste que había soñado eso. Ajá. Y le digo, pues sí, y así, ¿por qué no hablas y preguntas a ver si hiciera o no? Y le digo, pero pues ya no, así como que pues ya pasó. Ah, pero no te preocupes, son situaciones que ocurren, pero son situaciones que se pueden quitar, ¿eh? Pues sí. Te voy a comunicar de una vez con, con Rosalinda para que uno de nuestros asesores te, te diga cómo puedes hacerlo, ¿ok? Ok, sí, gracias. Ándale pues, muchas gracias. Bueno. Hasta luego, saludos. Hasta luego, que estés bien. Gracias. Mientras tanto, con Karen, ¿cómo estás, Karen? Hola, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. A tus órdenes. Este, yo te quería contar de algo que, que nos pasó a mí y a mi familia hace como cinco años. Ah, ok, claro que sí. Nada más le bajas un poquitito tu radio. Ya. Gracias, adelante. Este, esta era que íbamos la familia y yo, mi papá, mi mamá, mis unos primos y yo y mi hermana. Ajá. Entonces, íbamos, este, por un campo que está acá abajo, por aquí, por mi casa, por Whisky Lucas. Ok. Y veníamos cortando ramas porque íbamos a hacer papalotes. Sí. Y entonces, por ahí, hay unas vías del tren, donde antes pasaba, ¿no? Ya, ahorita ya, ya no pasa. Ajá. Y este, y veníamos todos caminando, pero cuando ya entramos hasta el medio, casi bosque, Ajá. Pues, vimos pasar una señora muy, muy alta, este, con su sombrero, vestida de negro, caminando en las vías del tren como a las, que eran como a las tres y media de la tarde. Ajá. Pero cuando nos quedamos viendo a las señoras que iba pasando. Sí. Sus pies iban flotando en las vías. ¡Guau! Ajá. Oye, ¿y con quién ibas tú, eh? O sea, iba mi papá, mi mamá, y mi hermana chiquita, y mis primos. Oye, ¿y los tres lo vieron? Sí, todos. ¡Guau! ¡Qué impresión! ¿Y qué hicieron, eh? Pues, mis primos, como estaban chicos, le hablaban, le aventaban como piedras, todo eso. O sea, ¿vieron a una mujer flotando y no salieron corriendo? No, o sea, ellos le hablaban. O sea, yo me quedé hasta atrás de mi papá y ellos le hablaban, le aventaban como piedritas, porque no les daba miedo porque era de día. Ajá. Y ya cuando nos dimos cuenta que iba flotando, pues ya dejamos de caminar y ahí nos quedamos hasta ver que desapareciera. ¡Guau! ¡Guau! Oye, y bueno, se fue, ella se fue de ese lugar, esa mujer nada más pasó, la vieron pasar y ya. Ajá, o sea, pasó y conforme iba caminando se desapareció. ¡Qué cosa! ¿Y qué dijo tu mamá y tu papá, eh? Ah, este, pues nada, nada más nos dijeron, no pasó nada, este... ¡Vámonos! Déjame, te comunico con Mariela de una vez, ¿ok? Ok. Ándale, pues gracias. Hasta luego. Hasta luego, Manuel. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás y cómo está Tapachula esta noche? Calorosa. Pues un saludote para allá, para Tapachula, Tierra Mágica. Oye, y te voy a pedir un favor, Manuel, bájale, digo, bájale un poquito a tu radio, sí, porque se nos está contaminando el sonido. Ahora sí. Gracias, a tus órdenes. No, pues de regreso porque hace, es que son los nueve años, cuando fue el 31 de octubre a las doce de la noche, me dieron un espanto. ¿Por qué, oye? Pues, estaba yo jugando con mi perro, un pasador alemán, y este, ya se cuenta que con el perro pues nunca me ladraba, el detalle es que como ya era noche, yo estaba jugando con el perro, este, atrás de mí el perro se puso, pero, o sea, estaba al frente de mí el perro, pero el detalle es que me empezó a ladrar atrás de mí, el perro se puso bien agresivo atrás de mí, y yo cuando volteé, te lo juro, no recuerdo, porque hasta la fecha, no lo recuerdo, este, que era, pero hace fue que salí corriendo, espantado, y ya me habían dicho que en la casa de mi familia, pues, se espantaba, y entonces, este, pues ya, ya, yo estaba espantado, tenía nueve años, y no hombre, o sea, me ladraron a la cajita, porque yo no sabía, y qué me faltó, no sé, no sé, y el perro también, este, seguía ladrando allá afuera, y eso no era de los que ladraba a la gente, ni, este, ni a los gatos, o sea, era nada más nada de eso, pero sí, me sacó de onda, y después de eso, me tocó ver personas, este, que eran poseídas, supuestamente, o sea, se los metía del espíritu, de alguien, cuatro personas que no conozco, que yo las lograba controlar, porque nadie más las controlaba, nadie más las controlaba, más que yo, o sea, yo, de hecho, había una persona que se conocía, y me dijo, cuando se me llega a meter un espíritu, toma la cruz de Caravaca, en la frente, y vas a ver, y dicho y hecho, o sea, una vez, esa persona, que se podría decir, de uno cincuenta, de cuarenta kilos, se puede decir, la chava, o si no sé, a ocho personas, más grandes que ellas, los golpeó como no tienes idea, cuando se resenció el espíritu, y este, y todo el mundo le tenía miedo a esa muchacha en la escuela, entonces cuando yo la logré controlar, que le puse la cruz de y entonces, así me ha pasado varias ocasiones, con personas que no conozco, y pues de repente me han querido espantar, y pues ya, ya no, ya no tomo la costumbre de no espantarme, pero otro día en mi casa, entonces, este, llego a mi casa, dejo algo, cierro, oigo todo, de repente veo que una sombra, de qué será, de un ochenta la persona, complexión media, las tomas, donde está la puerta, yo estaba en el, en el carro ya, junto a irme, una vez por, por puro instinto, volteé a, a sentar la ventana, y veo que la persona, una persona equis, asomándose, a saber si ya había cerrado yo la puerta, y así como que, horas, y regresé a la, y no había nadie, pues de hecho yo vivo solo, y sacó de onda, pero una, una sombra, pues, no lo dejé, ni más, y ya me fui, así me ha pasado muchas cosas así extrañas, de repente me mueven las cosas del lugar, o se desaparecen, y después de mucho tiempo lo logré encontrar, y así como que, horas, y a casa. Qué cosa, qué cosa, eh. Sí. Oye, Manuel, pues, situaciones extrañas que no tienen explicación lógica, ¿no? Sí. Vaya. Sí, empezando con el. Sí, ok. Olivia, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Olivia? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, gracias, ¿cómo está Mexicali? Pues mira, ahorita, la verdad, Juan José, este, perdón, este, ahorita, ahorita está, eh, está haciendo frío. Ajá. Está haciendo bastante frío, este, el cambio de temperatura está muy, muy raro, ahorita, este, como digo, pues, son raros los, es muy raro aquí la cambio de temperatura, ahorita que estamos en, en agosto, setembro, se acaba haciendo mucho calor, y ahorita de repente se viene el frío. Ah, ok, pero bueno, pues un saludo para los amigos de Mexicali. Ay, gracias. Y Olivia, estoy a tus órdenes. Bueno, pues mi relato es este, este me pasó ahora el cuatro de marzo, este, perdón, el cuatro de abril este, que el terremoto que hubo aquí en Mexicali, que estuvo muy feo. Sí, cómo no. Este, en realidad, pues, ahora sí entiendo a los de México y a los de Haití. Sí. Mi relato es este, fue un día antes, una noche anterior de, del, fue un sábado, este, este, pues yo, o sea, yo por el, por el calor y todo eso, pues, hace mucho calor, este, yo, pues, casi yo no lavo en la, en la mañana, sino mami, ya en la noche, ya en la noche, ya en la noche, ya empiezo, este, ya fue cuando empiezo yo a lavar, pues, por la ropa, ¿no? Entonces, atrás de mi casa está el tendedero, y del tendedero está el, lo que es una ventana que va a dar, da, a lo que es al comedor, al desayunador, a la entrada principal de la, de la casa. Uh-huh. Entonces, no, entonces no sé por qué estaba mi, mi niña, digamos, de un año, no, perdón, no un año, sino menos, o como unos, o unos, o nueve meses. Entonces, y de la cantidad que, este, yo por, no sé por qué me dio por voltear, y mi niña estaba en el arco, en el arco de la puerta, ahí está, en la andadera. Entonces, yo vi un asombro, una persona alta, no me dio miedo, pero la, o sea, no me dio que un temor, nada, sino que me quedé, me le quedé mirando, y vea, silueta muy bien, es una estatura, como uno, uno, uno setenta. Uh-huh. Este, tenía como un velo, o sea, perdón, como un rebozo en la cabeza. Sí. Un color este de, vestido de, un color gris, brilloso rata, pero largo. Sí. Y no se me quita, o sea, de la, nunca se me va a quitar esa imagen. Al día siguiente, el, lo que viene a ser en la mañana, en la, en la madrugada. Ajá. Eso es. Y el domingo, antes del, del terremoto. Ajá. Olivia. Ajá. Déjame hacer una pausita rápido, ¿no? Sí. Y voy a dejar esto en la parte más exhalofriante. Ajá. Date vayas, permítame un segundito. Claro que sí. Gracias. Ah, Olivia, gracias por esperarme. Ah, qué problema. Adelante. Bueno, entonces, pues así vamos, eh, una noche le va a ir en la, en la madrugada, o sea, del mismo, del domingo. Ajá. Yo, o sea, yo es raro que yo me levante, que yo me levante, este, a tomar agua. Sí. Muy raro. Y esa vez este me, me levanté en la madrugada, eran las cuatro y media, y sentí que alguien me empujó, es más, este, tengo heridas y un poquito de la, porque hasta, o sea, lo sentí que me empujó. Sí. El vaso de vidrio pegó contra la pared, y entonces pues me asusté hasta las seis, se me quitó, dije, se me quitó. Cuando me acosté, cuando me, me, me acosté, sentí que me, que me jalaban y yo agarraba, o sea, por mi niña, tiene un año ahorita, este, eh, yo la agarraba a ella, o sea, pero con una desesperación, que en realidad no, no sé cómo explicarlo, o sea, no me, no podía gritar, pero pues me estaban jalando el brazo, es más, tenía el brazo, me decí, con el, con las marcas de, con, como las marcas de, 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 de mano, del dedo, de dedo. Amanece, así, mamá, ¿qué te pasó? No sé. Entonces, y luego porque dije, pues, no sé, ya le, ya le empezó a mi mamá a decir. Sí. En la misma, todo ese tiempo, estuvimos nosotros con él, o sea, yo empecé a oír los ruidos, empezaba a tonar muy feo el, los vidrios. A mi hijo, al que tenía trece años, le apagaron la luz del, del, del baño, o sea, en pleno, eran las once de la, de la mañana, y le apagaron la luz, estaba bañando, y, y todo eso, todo eso, como que algo nos quería decir, entonces, ya pasó lo del terremoto, y, y se nos apareció, mi mamá vio, a la persona, sabes, con una silueta, dice, mamá, esta es tu tía, María, me dijo, tu tía María, me dijo, porque vi la silueta, y ese vestido, que ese vestido gris, ese vestido, o sea, que sería, la enterraron con ese vestido, y con su reboso, que a ella le gustaba. Ah, caray. Entonces, ella fue, nos avistó, de que lo que iba a pasar, el día del terremoto, yo, pues, o sea, ah, pues, me va a dar un poco de vergüenza, ¿no? Pero perdón, o sea, yo, a mí me agarró en el baño. Acá. Mi hija estaba en el pasillo, entre el, el, la entrada principal de la sala, y la entrada de los cuartos, hay un pasillo, en el pasillo, en ese pasillo, en ese parecito de pasillo, hay un, un librero, que mi papá, mi papá mandó a hacer, y pues, tenemos libros antiguos, y tenemos, o sea, muchas cosas arriba, pues, que son libros, discos, de hace, de hace mucho. Entonces, mi niña estaba ahí, entonces, el momento que cuando yo entré al baño, empecé yo a, empecé yo a, este, a, 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 empecé a temblar, yo, pues, yo dije, pues, voy a salir, no pude salir, dije, madre santísima, Guadalupe, señor, no me hagas eso. Ajá. Entonces, en cuanto ya salí, dice mi hijo, que cuando empecé, dice mi hijo, que él, dice mi hijo, que sintió que alguien los estaba jalando a, a él, que sintió que alguien los estaban jalando, lo estaba, lo agarraron, pues, sintió que él estaba como volando, pero traía a mi hija, a la de un año, y mi hijo, mi hijo, este, el marqués autista, un hijo que es autista, yo lo agarré, lo, lo agarré, me dijo, vente para acá, me dijo, lo agarré, lo saqué también corriendo, en cuanto en eso pasó, lo que, que pasé yo, se vino, se vino, se vinieron todos los libros, cosas de, de cristal, que mi papá tenía ahí, entre el librero, muy bonito, si no hubiera pasado, si yo me hubiera quedado ahí, hasta, a, me hubiera quedado ahí para protegerme, yo creo que ahí me hubiera, me hubiera muerto, ¿no? Ajá. Y ahí para acá, ya, pues, yo, en realidad, yo, nada más un, veo algo, o sea, veo el, me quedé muy traumada, ver a esa persona, digo, no es la primera vez, porque ya me ha pasado antes, pero este ya fue más, más, más intensa, de que he seguido, pues, lo que se ha visto aquí, lo que hemos visto aquí, pues. Eso, eso ya no se ha vuelto a manifestar. Se ha vuelto a manifestar, bastante, y a mi hijo, o sea, a mi hijo de 13 años, se le ha, se le ha, se le ha, se le ha visto, y me ha dicho a mí, digo, no te preocupes, chingale, chingale, chingale la pila. Ajá. Se le baja bien rápido la pila. Ok. Me vale más. Ajá. Ok. Hola, hola, hola. Se le acabó la pila, ¿verdad? Y, bueno, las traducciones, no me importó. Ok. Ha ha ha